Resumen del libro Errante en la sombra. Federico Andaazzi. Para bastantes, Errante en la sombra es una novela musical, porque se ve que fue redactada para ser musicalizada y ponerla en escena o mejor aún, para llevarla al cine. Es como que si Andaazzi, buscará fundar un nuevo género. Similar a eso que sucede en las comedias musicales, los individuos de esta obra literaria paran la acción en instantes que logren considerarse cruciales y proceden a cantar canciones que en esta situación, son tangos con los que se hace alusión a través de su letra, a otras características del argumentos, que desarrollan a través de una payara grande. Por otro lado, el narrador se expone y señala con apariencia de relatar los hechos pero fuera de escena. Este narrador se llama Juan Molina, quien se sostiene en la mitología del tango para llevar a cabo el marco histórico de esta novela. Molina, se encarga de ser el artista de más grande prominencia de la cárcel de Caseros, pasando a ser una clase del Gardel de los presos y ser tanto el chofer como la sombra del mismo Gardel. Su voz es vista como algo excepcional y se consolida como un antihéroe proletario, que de hecho se gana el cariño de la prostituta Ivone, su confidente y amiga. A Juan Molina le gustó tanto el tango, que pareciera ser creado por él. Y por devoción a música que le gustaba, y por ser leal a Carlos Gardel, prefirió vivir a su sombra y guardarse la pasión que lo consumía. En errante en la sombra, el lector podrá ver una secuencia de tropiezos dentro de la vida de un joven de 20 años, de bajos elementos económicos pero con muy talento, muy enamorado de la música y difícil con las artimañas de los dueños del cabaret, lo cual termina en el asesinato de Ivone, quien fue apuñalada de manera atroz. A través del avance de reconstrucción de lo que pasó, se ve que fue Gardel el victimario, pero a la final, el asesino fue Juan Molina, por despecho, quien no pudo ser feliz en independencia, algo que seguirá viviendo, en la cárcel.